Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ...a través de signosradio.com.ar Y como lo dijimos, íbamos a estar hablando con Renate Elio, quien salió campeón el fin de semana, representando a nuestra provincia de Río Negro. Elio, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a Fama Signos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bueno, felicitaciones primero, ¿no? Ya nos lo había contado cuando, me acuerdo, el otro año, si está, había hacíamos hechos notas y nos decías de esta participación y, bueno, este clasificatorio del torneo argentino, en campeonato argentino, donde saliste campeón. Contanos un poquito cómo fue tu participación, obviamente, en este campeonato, ¿no? Bueno, sí, bueno, gracias, gracias por el agradecimiento. Primero, el principal, agradecer, ¿no? Bueno, primero voy a agradecer al Club Talleres, que es el club que me abre las puertas para poder practicar este deporte, ¿sí? Desde que vine, desde Carmen de Patagones, a trabajar hace seis años acá, a San Antonio. Bueno, fui el club que, bueno, me abrió las puertas para poder hacer este deporte. Exacto. Después, bueno, la disciplina de yo hace treinta y tres años que juego en Las Bochas, como le dije a muchos amigos y compañeros de Las Bochas, fue mi primer torneo provincial individual, ganado, ¿sí? Para representar a Río Negro en un argentino. He ganado en pareja, he ganado en trío, he ido a argentinos de pareja y trío, pero nunca lo había hecho en la modalidad individual. Y es una satisfacción muy grande por haber logrado esto, también para el club al cual represento, que es Deportivo Beltrán, de Valle Medio. Contamos de que representás a Beltrán porque, lamentablemente, Talleres todavía no está federado, ¿no es cierto? Claro, no, no, ahí hubo años que el club ayer de acá, San Antonio, estuvo federado a la Liga de Bochas de la Provincia de Río Negro, también lo estuvo Sierra Grande, bueno, son clubes que se han desafederado y, bueno. Claro. Esperamos, esperamos que en algún momento estos clubes tienen jugadores de Bochas, gente mayor, gente de mediana edad, gente joven, para poder participar de esto, que es muy lindo, porque la verdad que es un deporte hermoso, es un deporte para la familia, para los chicos, para grandes. Bueno, estamos esperando eso. Convocar también gente para que practique esta disciplina. Exacto. ¿Le siguen con la escuelita que estaban, que había armado el otro año, Elio? Sí, la escuela tiene el nombre todavía, sí, seguimos, están viviendo dos personas. Bueno, el año pasado, bueno, este año, cuando comenzamos, hubo complicaciones con algunos de los chicos, bueno, por el tema de escuelas, las clases, bueno, no han podido ir la mayoría que iban, pero bueno, ¿sabes? Dos chicos, había comenzado un muchacho ya joven, ya no chiquito o esté joven, pero un poquito más grande de la categoría que teníamos, después había una señora, Verónica, después Celia, otra señora también que estaba jugando, y bueno, y ahora con el tema del frío se complica un poco también, porque no hay calificación, tenemos que ver ese tema, entonces por ahí se hace medio complicado. Es uno que está acostumbrado, por ahí no lo siente tanto, pero bueno, por ahí hay gente mayor que va, y bueno, no es tan fácil. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, ¿cuándo es el campeonato en Entre Ríos? Bueno, el campeonato nacional, el argentino de Entre Ríos va a ser en agosto, sí, agosto de este año, en el cual voy a representar a Río Negro, a toda la provincia de Río Negro, y bueno, y paso a comentar ahora también del 31 de mayo, al 2 de junio, vamos a otro argentino de clubes campeones, que vamos a representar al club deportivo de Francia, de Valle Medio, en modalidad Terceto. El año pasado lo hicimos, fue en Suor, Santa Fe, este año es Rafaela, así que bueno, vamos a estar participando con compañero Roberto Schoenfeld, de Patagones, Miguel Belmar, Luis Beltrán, yo, quien les habla, de acá, que vivo en San Antonio, que represento a Deportivo Beltrán, y otro compañero más ahí de Beltrán, Lalo Albornoz, que nos va a acompañar también en esta disciplina. Así que, bueno, ese va a ser el primer viaje ahora a fin de mes, primer argentino de este año, en modalidad Terceto, de clubes campeones. Y en toda la provincia se hace lo mismo como un argentino individual, pareja trío, nada más que de clubes. Exacto. De clubes. Y en agosto, representar a Río Negro en la modalidad individual, de categoría, en segunda categoría. ¿Algún campeonato a nivel local aquí en el Talleres se están programándonos? El otro día organicé un torneo interno, con la gente que va acá, pareja, a la bolsa, como quien dice, se sacaba un bochador y un arrimador, más o menos, y bueno, se hizo un torneo, era para, bueno, juntar fondos para la compra de polizán, que se usa en las canchas, y bueno, y colaborar con el club también, con el tema de la luz y esas cosas. Fue a modo colaboración con el club también. Exacto. Ese fue el fin, y bueno, después nos juntamos a comer un asadito, que es ir al fin de integrar a la gente, compartimos un asado con la gente de la bocha, los que participaron del torneo, y los que querían ir del ambiente también se agregaron, aunque no jugaron, se agregaron. Pasamos un día lindo, el día martes 30 lo hicimos, y bueno, festejamos también el día del trabajador, después de las 12, y bueno, seguramente estos días, o quizás el mes que viene ya comiencen a ver otros torneos. Exacto. Para que haya una movilidad importante, y bueno, no se deje de jugar este deporte. ¿Hay un número importante de jugadores aquí que están practicando, que están yendo, Helio? Y acá en San Antonio más o menos son 20 personas. Claro. Mayores, la mayoría, todos mayores. Todos mayores. Mayores, sí. Lo bueno que, bueno, que por ahí yo insisto en que por ahí el club, si se llega a federar, que no es muy difícil, esas personas pueden integrar. Hay un torneo argentino también de mayores de 60 años, que pueden participar en la categoría tercera. Tenemos dos canchas muy lindas que se pueden aprovechar para eso. Y bueno, el tema es eso, que hay que tener ganas y hay que mover, moverse uno también, ¿no? Porque no es nada fácil para tratar de que esto se logre. Exacto, que es lo más importante, ¿no? Sí, de todo eso. Es lo más importante, exactamente. Lo hemos hablado con vos, lo hemos hablado con Iván Cárdenas, que fue quien siempre nos convoca Ivancito, y es lo que ustedes pretenden, ¿no? Seguir avanzando, seguir trabajando, pero armar un grupo de gente que sea la que tire para adelante, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Un grupo de gente que tire para adelante. Bueno, tratar de convocar, que yo siempre lo digo, bueno, el que comencé con la escuela, con Iván tratamos de convocar chicos. Nosotros en la provincia de Río Negro no hay mucha cantidad de chicos que hagan esta disciplina, que sirve también para llevarlo a categorías sub-9, sub-12, sub-15, 18 y 21, a representar a Río Negro, ¿sí? en este deporte. Entonces, por ahí me gustaría, por este medio, convocar, convocar a chicos, por ahí que no hagan deporte, que no hagan fútbol, o que no hagan otra disciplina, que se acerquen a tus talleres. Nosotros estamos dando clases, las clases nuestras son gratuitas. Hay talleres, si es socio o no socio, se puede ver. Eso es lo que estamos tratando de incorporar con Iván chicos para enseñarles la disciplina y incorporar gente también al deporte de las bochas. Exactamente, tal cual, tal cual como lo decís vos. Elio, ¿sabés que contás con el medio para lo que necesites, para la actividad que realicen? Y bueno, como siempre, un placer poder charlar un ratito con vos y felicitaciones, campeón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ahora este fin de semana que nos sirve de preparación para el argentino de que viene, de un torneo en Río Colorado. Nos han invitado a jugar un torneo, así que bueno, vamos a estar participando en Río Colorado y bueno, y después seguir con las prácticas para lo que se viene. Así que bueno, pero sobre todo hago hincapié en invitar a la gente que se acerque a tus talleres a practicar esta disciplina. ¿En qué horarios? ¿En qué horario están, Helio? Y ahí en la secretaría, si el que se quiere dar la tarde, en la secretaría, de 6 a 20, 20, 30 horas, está abierto, van y se inscriben ahí y bueno, después han informado a nosotros la cantidad de personas que se quiere anotar a la escuela. Nosotros estábamos dando clases de martes, martes y jueves, de 6 a 7 de la tarde, pero bueno, en base a la cantidad de gente o chicos que se anoten, podemos arreglar los horarios, porque muchas veces es complicado también lo laboral. Entonces, lo laboral o la escuela, pero bueno, podemos buscar día y horario y bueno, coordinar qué día se puede dar la clase. Exacto. Helio, te mando un abrazo grande, que tengas buen viernes, buen fin de semana y buen torneo el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por estar siempre presente en el deporte de las bochas. No, por favor. Muy agradecido y bueno, y saludo a toda la audiencia. Ahí estaba Cornet Helio, quien es el campeón, nuestro representante rionegrino en bochas individuales para ir a Entre Ríos al campeonato nacional.